Música Te vi llegar el beso de un amigo cuando estaste al bar Y te caíse al piso, me tiraste una chela, me tiraste el simón Estallaron los vidrios de mi corazón, te vi bailar Brillando con tu ausencia sin sentir piedad Chocando con las mesas te burlaste de todos, te reíste de mi Tus amigos se escaparon de ti Y a mi me volvió loco tu forma de ser A mi me vuelve loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son estrellas en la noche de la mediocridad Me vuelve loco tu forma de ser A mi me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son joyas en el barco de la mediocridad Viniste a mi, tomaste de mi copa, sonreíste así Nadando en tu demencia no sabía que hacer Te traté de besar Me pegaste en su papo y te pusiste a llorar Me vuelve loco tu forma de ser A mi me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Tu egoísmo y tu soledad Son estrellas en la noche de la mediocridad Me vuelve loco tu forma de ser A mi me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son joyas en el barco de la mediocridad Me vuelve loco tu forma de ser A mi me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son estrellas en la noche de la mediocridad Me vuelve loco tu forma de ser A mi me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son joyas en el barco de la mediocridad Revilla Records La marca de los éxitos